La entidad busca el constante crecimiento laboral y económico de los ciudadanos, incentivando también el desarrollo de estrategias de empleabilidad a través de la formación en diferentes campos profesionales. Hacemos una formación de FIC, que es la formación integral del SER, donde le ofrecemos a la comunidad que recibe nuestros servicios cómo mejorar su perfil de hoja de vida, cómo mejorar sus competencias laborales y cómo presentarse a una entrevista laboral. Ofrece orientación ocupacional y vocacional, desarrollo de competencias básicas transversales para la vida, gestión y colocación de empleo, formación en cultura empresarial para el desarrollo de competencias emprendedoras, gerenciales y empresariales. Hemos atendido en la población total 1.041 personas, de las cuales estas nuevas personas que han cogido una ruta para la ruta de emprendimiento, tenemos 324 personas en la ruta de emprendimiento y en la ruta de empleabilidad tenemos 585 personas, con una persona que se han atendido de la ruta de DPS, para un total de 1.041 personas. La intención es facilitar la inserción económica, acompañamiento en la creación de negocios y su fortalecimiento.